Hermano Puertas, ¿cuál es la diferencia del bautismo en el nombre de Jesús y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Jesús mandó a sus discípulos a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fue la orden de Jesucristo. Y si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que obedecer a Jesucristo, porque Él dijo en Juan capítulo 8, versículo 31, vosotros sois mis discípulos si hacéis lo que yo os mando. Un verdadero discípulo de Jesucristo hace lo que Él ha mandado. Y si Él mandó bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, debemos ser obedientes y hacer las cosas como Él nos ha mandado.